Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se la pasa triste, el gallo está despumado Ella se la pasa triste, el gallo está despumado Rebolea, rebolea, reboleático Francisco el matemático Rebolea, rebolea, reboleático Francisco el matemático Rebolea, reboleático Francisco el matemático Rebolea, rebolea, reboleático Francisco el matemático De noche no duermo, ni mujer tampoco Ella se la pasa en vela, revoleando los bizcochos Ella se la pasa en vela, revoleando los bizcochos Ay, revolea, 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 tico Ránsico el matemático, revolea, 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 tico Ránsico el matemático, revolea, revolea, tico Ránsico el matemático, revolea, revolea, tico Ránsico el matemático Yo tengo una novia muy adinerada, yo no la saco a la calle porque está muy arrugada Yo no la saco a la calle porque está muy arrugada Rebolea, rebolea, reboleático, Francisco el matemático Oye Agui Pérez, rebolealo, pero en el barrio de Rebolo Yo no sé escribir y qué voy a hacer Yo no sé escribir y qué voy a hacer La que se case conmigo me tiene que mantener La que se case conmigo me tiene que mantener Rebolea, rebolea, reboleático, Francisco el matemático Rebolea, rebolea, reboleático, Francisco el matemático Rebolea, reboleático, Francisco el matemático Rebolea, rebolea, reboleático, Francisco el matemático